Hola chicos, bienvenidos un día más al canal de Diaboys Hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Tengo un problema Estamos en una nueva serie de supervivencia que se llama Mini World Pero a la vez tengo un problema Se me ha actualizado el juego Se me ha actualizado Minecraft Ah, por cierto, estoy utilizando otro Paar de texturas que se ven Mira, me gusta más Se me ha actualizado el juego La serie esa que teníamos De creativo El mundo se me ha borrado Se me han borrado todos los mundos Todos los mundos que tenía hecho se me han borrado ¿Vale? Y pues no puedo subir más esa serie Borraré los vídeos que tengo grabados Porque ya no sirve para nada Y... Vamos a comenzar con esta serie de supervivencia Que es un calentamiento para una serie de supervivencia ¿Qué vamos a hacer? Que ya lo comenté en el club Y digo... No, no lo comentaba aún Pero voy a hacer... Vamos a hacer una serie ¿Vale? Una serie Que no creo que llegue a los 100 mil... A los 100 suscriptores Será después, supongo Pero yo os digo que os va a encantar Vamos a comenzar ya a coger madera Y como no me encuentro ovejas Vamos mal Vamos a coger madera Y lo que quiero hacer esta temporada En esta... Esta serie Tendré dos series ¿Vale? Esa... Esta Que se llama Mini World ¿Vale? Y... Locuras Minecraftianas Que será otra ¿Vale? La locura Minecraftiana Durará más Y esta Será una serie De... Yo que sé Como mucho 40 capítulos Como mucho Como mucho ¿Vale? Ya estamos hablando Demasiado Para un canal De casi 100 suscriptores Pero bueno Se puede hacerlo Yo me lo paso Me lo paso bien Haciendo esto Si no me lo pasará bien Ya digo yo Que no estaría haciendo Esta serie Y esta En esta serie No vamos a hacer Una mega casa Pero en la locura Minecraftiana Si que os digo yo Que... Me vais a poner En los comentarios Diego Estás loco Porque si Porque estoy loco En esa serie Por eso se llama Locuras Y después No os puedo decir Nada más De la otra serie Que queremos hacer Vais a flipar Si lo hacemos Pero vais a flipar ¿Eh? Cogemos un poquito más Hasta 20 troncos Creo yo Este y un árbol más Ya está Bueno Así ya está bien Quiero una abeja Tú O dos O tres Que quiero hacer una cama Ya que si no Lo vamos a pasar Bueno Me vais a ver sufrir Vamos antes de Antes de que salga De noche Porque Bueno Da igual Vamos a hacer Una mesa de cateo Y unos cuantos palos Ponemos aquí Nos hacemos Una 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 espada Una hacha Un pico Y una pala De momento la azada No la necesitamos Y bueno Vamos a hacer Dos cofres Los cofres Los ponemos por aquí Guardamos Los palos Y las semillas Por aquí Y pongo Esto 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 Y esto Así Y voy a cargar Un poco más Para hacer Calvón vegetal Y tener Antorchas Ahora vamos A la mina De momento De momento Esto es lo que Vamos a hacer Este capítulo Es lo que vamos a hacer Porque Es lo que digo yo No puedo hacer Más cosas De momento Perdón Hay que ir Antes a Porque primero Hay que coger Madera Todo No hay que ir Directamente A buscar Piedra Vamos a coger Piedra Para hacer Un horno La verdad Que me gusta El texto Para que este El problema Es para Distinguir La diorita La andesita La diorita Todo eso Vamos a tener Complicado Para que uno sepa No es el mismo Que utilizaba No estoy diciendo Pero no es el mismo Que utilizaba Esto me parece Que es de ahorita Pero hay que hacer De antorchas Vale Antorcha Vamos a un horno Vale Me queda Para hacerme Un pico De un pico De Un pico De piedra Y una espada De piedra Vale Guardamos aquí Esto Y esto Ponemos esto aquí Y esto aquí Vale Y ahora hacemos Un Colocamos el horno Y Hacemos Carbón Vegetal ¿Es así? Sí Y ahora Hacemos Antorchas Mira Joder Pero Yo quiero Blanca No gris Me encuentro En la oveja Y me la da en gris No sé Me encuentro En el gris Es muy simple Mira aquí Vamos a matar El pollo Para tener Comida Ya Vale Ya En esta versión Se puede Para que no lo sepas En esta versión De Minecraft Se puede nadar Solo Vamos Que se puede nadar En esta versión Tú te metes En el agua Le das a que vaya rápido Tú ven aquí Y no sé Yo ya quiero tener Una oveja Al loro Lo que acabo de ver aquí Al loro Lo que acabo de ver aquí Cuidado Lo que acabo de ver aquí Voy a ver aquí El zorramiento Eh Ahí hay El hierro A ver aquí Vamos a nuestra base A ver si lo encuentro Ahí está Vamos Jolín 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 Pero corre Estará que bonita Como no tengo hierro Si tuviera hierro Ya diría yo Que no lo mataría Pero bueno Aquí este ya tiene que estar Bueno Cogemos el carbón vegetal Esto también Hacemos un poco De palos Hacemos Antorchas Y las antorchas Esto es una oveja Lo que he visto O que es Pero bueno Burrito Ese es un burro Vale Vale Espérate Esto Las plumas Y tal agua Arriba Estas Para adentro La lana También Esto Lo quiero También Mira la tierra Me la llevo Esto Esto lo cocino Voy a cocinar Al cerdo Mira esto Me la llevo Y esto Aquí Lo tengo aquí Y esto Por la mano Lo coloco aquí Y esto Aquí Todo en una noche Vamos a antorchar Aquí Para que no me engane Que duro Vamos a estar de madera Qué pena Que no haya Armaduras de piedra Estos capítulos Más o menos Durarán Entre 15 Y 20 Minutos Entre 15 Más de 10 Seguros Ya Dime Cabajadita Que hacemos Todos Y dices ¿Por qué no hago Casa Profi? ¿Por qué no voy a hacer Casa Profi? ¿Por qué no? Que es una cueva Así ¿Por qué no? Esta serie Ya digo Es corta Esta serie Viene Mini World Locuras 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 Minecraftianas Mira Cargón Y otra vez Así O sea Vamos a ir Tendiendo de serie Lo que haremos Es Tendiendo de serie Cargóncito Lo bueno Cuando te encuentras Cargón Es que te encuentras Un montón Arrimadito Ahí va a entorchar Yo escucho una araña Y eso me da Yuyo Estoy picando Tan concentrado Tan Calladito Para No Y tal Vale Uy Así Aquí me queda Encerrado Vale Voy a poner Una antorcha Seguimos bajando Estoy escuchando Estoy escuchando Pero Esto es Dandesita Aquí No Esta temporada Esta serie No voy a hacer No Quiero hacer La casa Dandesita Pero Es de día Seguimos bajando Esto es tierno Si estamos cerca Si ahora llego Y veo La vedro Yo les digo yo Que ahí Cago Porque Suelen decir Que detrás De la tierra Y ahí Diamante ¿Te imaginas El primer Piso Encontrar Diamante Ya Yo creo que No tenemos Que estar Muy lejos De una cueva De De Avedro Y ahorita Estoy escuchando Algo Que bien Se me rompió El pico Vamos para arriba Con la espada En manos Y ahí arriba Le dejaremos El episodio Espera Se me explota Un clipe Dentro de la cara Seguimos La guardia Mírala Hola bonita Hola ¿Os habéis Hecho Para mí ¿O qué? Qué raro Demasiado 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 Sospechoso A verme Bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós